Y regresamos, y regresamos noviembre 12 del año 2020. Aquí ya no dice ciencias, dice escritura, pero aquí sigue diciendo usos del agua. Porque es, yo les dije, de lo que vamos a escribir hoy. Y como les dije, ya me gané la primera oración. En ciencias la escribí, ya estoy adelantando escritura. Escritura, los usos del agua. Entonces, niños, yo voy a escribir, como siempre, unas dos oraciones. Dos, o sea, mucho tres oraciones. Para decirles algunos usos del agua. Pero la parte grande es de ustedes. Ustedes tienen la lista. Tienen que hacer una lista. De las cosas en las que ustedes usan el agua. Yo como no soy el maestro, hoy me la voy a tomar suave. Yo voy a hacer únicamente dos, o tres oraciones. De dos, o tres usos del agua. Y ustedes hacen la lista grande. Tarea, 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 muchachos, ni modo, ni modo, ni modo. Yo también soy serio. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, vamos a seguir con nuestra escritura. Con los usos del agua. Y yo ya puse la primera. Yo uso el agua para tomar. Yo uso el agua para tomar y no les digo mentiras. Agüita con hielo y limón. Rica, rica. Empezamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Los usos del agua. Miren. Empiezo con mayúsculas porque esto es escritura. Mi, 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 dejo espacio. Tengo que cumplir con las normas de la escritura. Así estoy hablando de ciencias. Dejo claro que la escritura para todo es igual. Hay que seguir las reglas. Dejar espacio. Mi, familia, mi familia. usa, 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 el agua, el agua, el agua, aquí hago el guión, el agua. Mi familia usa el agua para, mi familia usa el agua para, lavar. Mi familia usa el agua para lavar. Punto. Aquí puedo terminar. Mi familia usa el agua para lavar. Mire. Mire que estoy, que estoy revisando lo que escribí, ¿no? Mi familia usa el agua para lavar. Está bien. Mi familia usa el agua para lavar. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Algo que signifique acciono movimiento. Acciono movimiento. ¿Cuál es el verbo? Mi, no, mi, no. Familia. Esto es una reunión de personas. Yo creo que esto es un sustantivo. Personas. Usar. Usar. Cuando yo uso algo, cuando yo uso algo quiere decir que estoy haciendo un movimiento. Yo uso las tijeras. Yo usar algo. Estoy haciendo una acción. Usar. Usar. Usar es un verbo. Usar. Claro. Mi familia usa el agua. Esto creo a personas, animales o cosas. El agua es una cosa. Otro sustantivo. Mire. Sustantivo y sustantivo. Para lavar. 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 Lavarse la cara. Lavar. Lavar las manos. Es un movimiento. Lavar. Otro verbo. Dos verbos. En una oración. Mi familia usa el agua para lavar. Ahí está. Mi familia usa el agua para lavar. Sigo las reglas de la escritura. Y lo que está de manera estamos hablando del verbo. La palabra que significa acción o movimiento. Tengo dos en la misma oración. Dos verbos. Dos verbos. Dos palabras que significan acción o movimiento. Otro uso del agua. Otro uso del agua. Esta palabra. Esta palabra. Esta no la voy a leer yo. El. El. El bequino. El bequino. No, no, no. ¿Cómo así no? No suena a ck. Porque no es que está la i. Suena ss. El vecino. El vecino. Vecino. ¿Cómo que bequino? Vecino. El vecino. Bañó. 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 El vecino bañó. Su. El vecino bañó su perro. El vecino bañó su perro ayer. El vecino bañó su perro ayer. Ayer. El día que pasó. El vecino bañó su perro ayer. Verbo. ¿Cuál es el verbo? La palabra que significa acción o movimiento. ¿Con qué bañó el vecino el perro? Con agua. Aquí yo no puse la palabra agua, pero uno sabe que ahí está. Que eso fue un uso que le dieron al agua. Que yo no creo que el vecino haya bañado al perro con leche. No, con leche no. El vecino bañó su perro ayer. Lo bañó con agua. Este es un uso del agua. Limpiar las mascotas. Bañar las mascotas. ¿Pueden bañar el gato? Sí pueden. Los gatos no se dejan bañar muy fácil. O pueden bañar. ¿Qué vamos a bañar? El loro. La mascota. ¿Cuál es la mascota de la casa? El perro. El gato. De pronto pueden tener un pajarito. A veces los pajaritos se bañan. Ellos se van ahí al pie al agua y se hacen agua con las plumitas. ¿Con qué? Con agua. El verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo? El vecino. Vecino. Vecino es una persona. Este es un sustantivo. El vecino bañó. ¿Bañó qué es? Bañó. Es un acción o movimiento, ¿cierto? Para bañar el perro hay que hacer una acción. Hay que echarle agua. Hay que jabonarlo. Hay que limpiarlo. Hay que secarlo. Eso de bañar es una acción. Es un movimiento. Es un trabajo que hay que hacer. Verbo. Verbo. Entonces bañar. Bañar. Es movimiento. Acción o movimiento. Su perro. Perro es persona. Animal. Animal. Perro es animal. Ayer. Tiempo. Un adjetivo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cómo? Ayer. Ayer. Este es un adjetivo, pero esta semana estamos centrándonos en el verbo. La palabra que significa acción o movimiento. Pero aquí está el sustantivo. Aquí está el adjetivo. Otro sustantivo, mire. Persona y animal. Sustantivo, sustantivo y este es un adjetivo. Se llaman adjetivos de tiempo. Porque nos dice cuándo fue. Ayer. Pero bien. Eso será. Tema de otro día. De otra conversación. Por ahora. El vecino bañó su perro ayer. Usó agua para bañar el perro. Entonces. El vecino ayer. No bañó el perro con leche. El vecino lo bañó con agua. Yo vi cuando estaba bañando. Con agua. Y con jabón. Como ping pong. Entonces, miren, niños. Ya tengo tres oraciones. Yo uso el agua para tomar. Usar. Usar. Usar el agua. Usar para hacer algo. Usarlo. Este es un verbo. Y mire otro verbo aquí. Para tomar. Tomar, mire. Acción y movimiento. Acción o movimiento. Tomar verbo y verbo. Muy bien. Entonces, niños. Mire. En la parte de escritura. Estamos haciendo también ciencias. Los usos del agua. Para tomar. Para lavar. Para bañarse. Y hay cantidad de usos para el agua. Yo puedo escribir otra. Sí, voy a escribir otra. Pero, ¿sabe qué? La voy a escribir aquí. Aquí, para ir con ustedes despacio. Ustedes me van ayudando. Voy a escribirla. Aquí, en mi tablerito. En mi tablerito. Blanquito. En mi tablerito del blanquito. Voy a escribir una oración. Es un cuento de boca negra. A ver. Mire, aquí también empiezo. En la izquierda con mayúscula. Mi. 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 Voy a escribir. Es. Esposa. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Le. Mi esposa le. Echa. Mi esposa le echa. agua. Uy, aquí. Agua. Agua. Mi esposa. Le echa agua. Agua. A. Las. Mi esposa. Le echa agua. A las. ¿Qué palabra era esta? Mire como empieza de bonito. Pl. Pl. Plan. Plan. A las. A las plantas. Mi esposa. Le echa agua. A las plantas. Otro uso del agua. Para las plantas. Para la jardinería. Para. Para la huerta No, nosotros no tenemos huerta Pero aquí afuera tenemos unas plantas Y entonces mi esposa le echa agua a las plantas ¿Para qué? Para que se pongan bonitas Y les habla Les habla a las plantas Y dice que cuando les habla le salen flores Mi esposa le echa agua a las plantas Verbo ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Ahora lo voy a señalar con este rojo Porque es que el morado que uso acá Ese no borra Entonces aquí no borra Entonces ¿Cuál es el verbo? Mi esposa No, esto es una persona Esposa es una persona Le echa Echa Le echa Eso es movimiento Eso es acción y movimiento El verbo está ahí Echa Echar Le pone Le echa agua a las plantas Una cosa Mire Otro sustantivo Mi esposa le echa agua a las plantas Ahí está el verbo Echa Echarle Le pone Le echa Le lanza Le tira Yo no sé cómo Le echa agua a las plantas Verbo Muy bien niños Mire Dice Una Dos Tres Y le echa Dicimos de pilón Esta Mi esposa le echa agua a las plantas Y yo sé que ustedes Ya están preocupados Pensando En los usos del agua Porque es que Boca Negra Hoy nos puso a hacer una lista Y esa lista es larga Pero no tiene que ser tan larga Para ustedes Algunos usos Nada más No todos Porque eso nunca acabamos Yo lleno todo este Y no acabamos El agua se usa para todo Entonces Ustedes Algunos usos del agua Nada más Escriban por ahí Unas Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y yo así le digo a Leiva Mis Leiva Miren cómo Cómo están contando Miren me escribieron Una Dos Tres Cuando uno hace una lista Entonces uno hace una lista así A ver ¿Dónde? 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 Aquí Aquí por un ladito Vamos a borrar esto Y les digo cómo se hace una lista No tengo ya ni mi borrador Por Dios ¿Qué es este? Es orden Bocanegra Miren Ahora se unió Entonces uno hace una lista Voy a hacer una lista En lista Usos del agua Escribo aquí Usos Del Agua Miren 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 cómo escribe Bocanegra Bonito Noñor Así no es No Miren eso Uy Dios Qué feo Uso del agua Uno dice Uno Lavar Dos Tomar Tres Las plantas Cuatro Escriben así la lista Así Y yo se la muestro a Leiva Y yo sé que ella se pone Feliz De verlos a ustedes Haciendo todos los números En orden Y haciendo una lista Porque eso es otra cosa Que tenemos que aprender Hacer una lista Para que le ayudemos A papá y a mamá Cuando van al mercado Hay que hacer la lista Del mercado Uy uno Las papas Dos Los chiles Tres Los tomates Cuatro El arroz Eso es una lista Pero eso era más adelante Por ahorita una lista De los usos del agua Nos vemos en Ustedes leen Porque leen Porque leen De los usos del agua Y De los usos del agua De los usos del agua